Bueno, yo escribí esta canción con Vito Y yo decía, Vito, vamos a escribir una canción Pero que describa a Cristo algo, tú sabes Y yo como, bien Demasiado Y salió este tema, allí mismo en el estudio lo hicimos Oramos y Dios nos dio este tema que se llama Demasiado A Fue Gamble Records Presenta Vito, agradecido Y dice Tú le alabaste y la bendición bajó Tú le adoraste y su presencia a ti te tocó Tú le alabaste Y las horas te has activado Te lo dije que mi Cristo está bien demasiado Tu vida ahora está motivado Te lo dije que mi Cristo está bien demasiado Vito y mani bote andamos entregados Sin guillis y fronteras que estamos ranqueados Y por qué te voy a explicar, se han preguntado Sencillo, es que Cristo está bien demasiado Vito y mani bote andamos entregados Sin guillis y fronteras que estamos ranqueados Y por qué te voy a explicar, se han preguntado Sencillo, es que Cristo está bien demasiado Tú le alabaste y la bendición bajó Tú le adoraste y su presencia a ti te tocó Tú le alabaste y la bendición bajó Tú le alabaste y su presencia a ti te tocó Canto yo sin nebula, si quieres pues prueba la chequea Las ocasiones de conciencia no es credula Mi música no la baje si no digo sube a Y cuando tú escuches la letra te va a edificar Canto yo sin nebula, si quieres pues prueba la chequea Las ocasiones de conciencia no es credula Mi música no la baje si no digo sube a Y cuando escuche la letra, ella te va a edificar Ritmo pegajoso, el verdadero gozo Vítima ni monte con algo bien contagioso Llama a tu vecino, llámate a tu socio Música fue Gembert con el todopoderoso Ritmo pegajoso, el verdadero gozo Vítima ni monte con algo bien contagioso Llama a tu vecino, llámate a tu socio Música fue Gembert con el todopoderoso Tú le alabaste y la bendición bajó Tú le alabaste Y su presencia aquí te tocó Tú le alabaste y la bendición bajó Tú le alabaste y su presencia aquí te tocó Escucha bebito, dime mani monte que ha pasado Valió la pena todo el tiempo que había esperado Sale agradecido y con Cristo estamos rankeado Te lo dije, eso si es Cristo está bien, demasiado Te lo dije, eso si es Cristo está bien, demasiado Te lo dije, eso si es Cristo está bien, demasiado Te lo dije, eso si es Cristo está bien, demasiado Te lo dije, eso si es Cristo está bien, demasiado Tú le alabaste y la bendición bajó Y su presencia aquí te tocó Un aplauso aquel A Jesucristo La cruz del Calvario por nosotros El que dice su palabra Y cuando tú le alabaste y cuando tú le alabas Suceden cosas ¿Cuántos atreven ponerse de pie? Dando una alabanza al Señor Dando una alabanza al Señor Dando una alabanza al Señor Dile gracias Señor Dando una alabanza al Señor ahí Sin miedo Sin miedo Una alabanza de corazón Vamos jóvenes Vamos a enseñarles que los jóvenes también adoramos de corazón Amantísimo Dios Gracias Padre por esta oportunidad que tú nos das Padre Señor Gracias Señor Te alabamos Te glorificamos Dios